¡Hola! Somos Yuki. ¡Han Tienes un aniversario de la campaña Love Myself. Love Myself es una campaña creada por UNICEF que tiene como voceros internacionales a los integrantes de BTS. El día de hoy los idols festejaron el aniversario número 3 de este importante proyecto que busca erradicar la violencia y fomentar el amor. BTS es uno de los grupos más seguidos en todo el mundo así que su voz es escuchada y replicada por el mundo Los cantantes y raperos se han convertido en agentes de cambio que representan importantes movimientos sociales El 1 de noviembre del 2017 se lanzó la campaña Love Myself una colaboración entre el comité coreano de UNICEF y Beyond The Scene Este proyecto busca impulsar al mundo sin violencia para que los jóvenes tengan una vida plena y alegre A tres años de su estreno, la labor social de los chicos ha sido reconocida por múltiples organizaciones impulsándose seguidores a soñar con un mundo diferente en el que puedan alcanzar sus sueños Como parte de los festejos del aniversario Love Myself los integrantes de BTS mandaron un mensaje especial a ARMY en el que hablaron de su trabajo y sus planes a futuro Los aidos publicaron un video en el que expresan su emoción por los resultados obtenidos con la campaña Love Myself Los artistas de Bithit dijeron que esperaban que el mundo siga teniendo esperanza y fuerza a pesar de los tiempos difíciles BTS piensa que amarse a sí mismos es el comienzo del amor verdadero Bajo este lema desean dar esfuerzos para llevar Love Myself a todos los rincones que sea posible cada vez más sólidos y extraordinarios Taehyun comentó que aunque no puede ver a sus seguidores cree que este momento es ideal para anunciar que Love Myself continúa como una campaña para amar a los demás Jimmy le recordó a ARMY que Love Myself siempre está con ellos y que están preparando nuevos proyectos para alzar la voz en contra de la violencia BTS finalizó diciendo Amémonos a nosotros mismos juntos Love Myself Amuro doangueo y los audios ocultos para B, el nuevo álbum de BTS BTS está preparando para su próximo álbum el cual está programado para ser lanzado el 20 de noviembre aparecer este concepto será mucho más puro y honesto aparte de que participarán en el desarrollo creativo y en la composición de las canciones BTS mostrará su yo y una faceta más personal en su comeback a través de sus redes sociales oficiales los chicos revelaron su primer teaser individual Taehyun protagoniza las primeras imágenes de B y ARMY está casi cuatro semanas de conocer el nuevo trabajo de los chicos la emoción y las teorías de lanzamiento ya se desataron en los primeros adelantos hasta ahora los chicos de BTS han revelado la imagen conceptual de su nuevo comeback el cual parece tener un mensaje de esperanza debido al año que ha atravesado el mundo los chicos están más directos con ARMY pues cada uno plasmó una parte de sí mismo en su personalidad en B el ser ellos mismos será el mensaje principal de este álbum en su imagen conceptual publicada en el post oficial de BTS B escondió tres audios secretos dentro de la imagen los cuales se activan cuando tocas la alfombra el cuadro y la puerta que aparecen en la foto el idol incluyó elementos propios para crear un teaser creando una experiencia única para ARMY el primer mensaje es cuando todas las alfombras hablan sobre el outfit de B el idol lo eligió por sí mismo y quiso darle una sensación de comodidad y hogar a los fans el segundo se puede escuchar cuando tocas la puerta Taehyun quiso crear un espacio cuidadosamente simétrico reforzando la teoría de Decalcomanie y que se asemeja a una galería de arte además adoptó el personaje de cuidador finalmente el cuadro detrás del idol reveló otro audio mucho más significativo pues fue una foto tomada por él recordando su pasión por las cámaras B explicó que quería darle una visión al mundo tal como él lo ve y esa foto es la que mejor lo representa la imagen muestra a un hombre surfeando en medio del mar a sólo 20 días de lanzamiento del nuevo álbum de BTS ¿cuáles son tus pensamientos? y B muestra su faceta más hogareña en la foto individual para B los chicos se están preparando intensamente para realizar su comeback en 2020 la agrupación de K-pop ha trabajado en sorprender a ARMY con B poco a poco se han revelado detalles que han creado bastantes expectativas entre los fans pues este material de estudio representa una era diferente dentro de la amplia discografía del boy group a través de las redes la compañía Beat Hit compartió las primeras fotos conceptuales de B la sesión fue protagonizada por B y el idol estuvo a cargo del proceso creativo de las instantáneas Taehyun tiene una alma artística y es una estrella que ha sabido brillar con luz propia así que no es sorpresa que el intérprete de Winter Bear haya creado una obra mágica en sus imágenes individuales para B en la primera foto conceptual B aparece sentado sobre un sillón en medio de una habitación llena de detalles el idol está rodeado por cuatro violines instrumentos que podrían representar la personalidad del integrante de BTS otra cosa que destaca es que todo es simétrico cuidadosamente la segunda foto es un retrato de B pues el cantante de Dynamite posa de perfil y su maquillaje es muy natural su outfit es cómodo con colores básicos como el blanco azul y café algo nuevo de este álbum es que los cantantes incluirán audios explicando su inspiración para crear sus propias estéticas y fotografías para sus teasers individuales en el audio de B el miembro de BTS explica que él quería compartir con sus fans una faceta más relajada pero al mismo tiempo cool su look fue pensado para estar en casa o para salir al final del clip se puede escuchar quería mostrarte un atuendo más cómodo pero no demasiado tengo curiosidad de saber si tú tuviste la misma sensación ¿qué te parecieron las fotos de B? y Shuga habla del nuevo hobby que le ayuda a desaparecer ¿sus preocupaciones? anteriormente RM, Jimin, Taehyun, Jin y Jungkook habían escrito postales para dirigirse a ARMY y ahora Shuga y J-Hope se unen al clan de postales apodado como Dear ARMY cada miembro vertió su corazón en las letras abiertas y pidió al fandom que les escribiera en la postal escrita por Shuga y J-Hope del popular grupo los cantantes preguntaron a los fanáticos ¿qué significa BTS para ellos? ¿y qué les brinda consuelo personalmente? en su postal Shuga escribió últimamente me gusta tocar la guitarra todas mis preocupaciones desaparecen cuando toco la guitarra querido ARMY ¿qué significa BTS para ti? a lo que los fans respondieron rápidamente BTS no significa todo para mí mis modelos a seguir, mis amigos para siempre mi medio que me cura a través de su música mi maestro que me inspira a ser mejor y amarme a mí mismo gracias por ser mi todo te amo BTS otro ARMY también dijo ¿qué significa BTS para mí? Dios mío una pregunta tan simple pero tan difícil de responder sin embargo pienso que BTS es solo el amor puro y no creo que pueda expresarlo con palabras por completo BTS me ha ayudado a ayudarme a mí mismo amarme a mí mismo y por eso siempre estaré agradecido con ellos por otro lado la postal de J-Hope también planeó una pregunta pertinente para ARMY ya que escribió solo pudimos llegar hasta aquí gracias a todos ustedes gracias por estar siempre a nuestro lado ¿te extrañamos tanto? querido ARMY ¿cuáles son tus palabras que más te consuelan? a lo que algunos fanáticos respondieron para mí uno y solo BTS es la palabra que más me consuela en este mundo gracias a ustedes en cada mala situación difícil BTS siempre me consuela a mí y a todo ARMY te amo un fan también dijo hashtag tu guión bajo BTS tu música es lo que más me consuela hay algún tipo de magia en tu música que cura cada dolor te amo ¿y Jimin fue llamado feo por uno de los integrantes? excuse me cuando se trata de vínculos mutuos y amistades sinceras simplemente no hay forma de vencer a BTS y se dice que esta es una de las principales razones por las que tienen tanto éxito juntos pero ¿están conscientes del hecho de que cada vez que hubo un momento en el que Jimin realmente puso en jaque con un comentario a Jungkook? bueno esto simplemente fue una broma y nada serio una vez durante una entrevista de radio grupal con el equipo de BTS el presentador le pidió a Jungkook que calificara a los miembros de BTS en orden de belleza y nombró a Jimin hasta el final al escuchar esto todos comenzaron a reír y Jimin le preguntó hilarantemente a Jungkook si realmente lo encontraba feo lo que hizo que todos se divirtieran aún más pero hay que decir que la forma en la que estos chicos trabajan juntos y han ido creciendo cada vez más en los últimos años es verdaderamente increíble cada uno de los integrantes de BTS tiene su belleza única y Jimin no es la excepción Jimin ha dejado en más de una ocasión a ARMY con la boca abierta con sus atractivos looks los fans saben que los chicos disfrutan al hacerse bromas juntos y comentarios divertidos sin embargo cuando se trata de darse ánimo y apoyo los integrantes saben cómo lograrlo cada uno de ellos reconoce el valor, talento y demás cualidades que poseen sus compañeros la gran relación que existe entre ellos ha conseguido que el grupo sea un hit mundial y los VIP de Big Bang agradecen a Bang Si Hyuk por apoyar a GD en el pasado y llamarlo el mejor productor de nuestro tiempo cuando G-Dragon logró el éxito otras personas lo acusaron de plagio Hairbreaker fue una de las obras más exitosas de G-Dragon vendió 3 millones de descargas digitales y encabezó todas las listas de música de Corea a medida que la canción tenía más éxito muchos afirmaron que G-Dragon plagió la melodía de Flo Rida, Right Round aunque muchos músicos, productores e incluso Flo Rida dijeron que no había similitudes recientemente un internauta en Pan encontró un aviso de Bang Si Hyuk sobre este tema el aviso de Bang Si Hyuk dice últimamente es un gran tema si Kwon Ji-yeon de Big Bang es el compositor de la canción o no tal vez llegue un poco tarde pero después de unos días sin usar internet todavía veo que se está discutiendo este tema lo que me sorprende es que la mayoría de la gente fue tan grosera con este artista el público reconoce, disfruta y consume los productos de este talentoso artista reacciona de manera sorprendentemente sensible Kwon Ji-yeon es un compositor y productor con un talento tremendo e incluso yo que trabajo en el mismo campo siempre lo envidio cuando escuché Lai y Haruharu de Big Bang que fueron compuestas y producidas por G-Dragon la sorpresa fue tan grande que incluso sentí que fuera Saleri mirando a Mozart para los que no sepan Saleri fue otro buen músico que vivió en la misma época que Mozart pero siempre fue eclipsado por la grandeza de Mozart por eso siempre envidió a Mozart les aseguro que Kwon Ji-yeon es el mejor compositor de nuestro tiempo y un cantante talentoso que liderará la industria de la música en el futuro ahora hagamos que sea más fácil para Kwon Ji-yeon concentrarse en su trabajo para que pueda regresar con otro trabajo que nos sorprenda y deleite algunos internautas comentaron Florida anunció personalmente que no había plagio cuando se lanzó Lai's todos se preguntaban quién compuso la canción lo hizo G-Dragon de 19 años solo ahora hay muchos idols que componen pero era raro en ese momento G-Dragon fue más allá al hacerlo y convirtió todo en un éxito soy fan de GD gracias a Van C. Hugh por decir esto cuando las celebridades hacen algo mal se entierra pronto pero cuando G-Dragon hace algo mal se convierte en un gran problema y se habla durante años en el momento en el que la popularidad de G-Dragon alcanzó su punto máximo mucha gente lo odió pero su debut en solitario obtuvo 20% de audiencia todavía nadie puede romper ese récord Heartbreaker fue un álbum que se convirtió en un gran éxito uno de los ídolos más jóvenes que produjo y compuso un álbum todos estaban muriendo de celos así que acusaron a G-Dragon de plagio y otras cosas Van C. Hugh también ha dicho que G-Dragon y Big Bang se convirtieron en un modelo a seguir para su camino ¿tú qué opinas sobre estas declaraciones de Van C. Hugh? que ahora es considerado uno de los productores más importantes de nuestro tiempo y dueño de la empresa que lidera BTS el grupo ahora más popular de todo el K-pop y Jin está pensando en tomarse un descanso del K-pop la postal de Jin también planeó una pregunta pertinente para ARMY Jack escribió después de trabajar duro ahora me estoy tomando un descanso no por nuestra propia elección pero luego siento que estoy en plena forma estimado ARMY no olvidaré tomar un descanso incluso si está ocupado ¿cuál es tu momento más feliz? a lo que los fans respondieron querido Jinopa mi momento más feliz es ver a 7 personas felices y saludables donde sea que estén te amo siempre mientras otro dijo para Jin, para BTS paso mi tiempo de descanso contigo Jin, mi worldwide handsome me siento la persona más feliz de este mundo cuando estoy con BTS veo a BTS en Weverse en vivo escucho sus canciones y por supuesto me alegro cuando hablo con mi mejor amiga y paso tiempo con mi mamá algunos miembros de ARMY se preguntan si este mensaje de descansar cuando sea necesario de Jin significa que estaría dispuesto a dejar BTS aunque sea temporalmente en medio del comeback musical ¿será que se refiere a algo del servicio? hasta el momento ni Jin ni Bithead o algunos de sus compañeros de BTS han dado señales de que el idol está a punto de tomarse un descanso necesario así que por el momento ARMY puede disfrutar de la música de Jin ¡Gracias!